Bienvenido a Apsky, en esta serie de videos te voy a mostrar cómo crear una aplicación llamada Apsky Journals utilizando el módulo llamado Journals. Básicamente este módulo nos permite crear o añadirle la funcionalidad a nuestra aplicación para que sea como un diario. Las aplicaciones son múltiples, pudieras crear una aplicación del tipo empresarial para que los empleados por medio de este módulo puedan comunicarse. También puede ser utilizada como un diario personal para cualquier persona, incluso puede ser complemento para módulos como los son Booking Pro o todos aquellos que impliquen cosas de viajes para que ahí se tengan notas ad hoc al destino. Entonces te voy a mostrar cómo crear la aplicación, cuál es la funcionalidad, cómo se vería desde el punto de vista del usuario final, cómo se vería desde el punto de vista de quien administra la aplicación y también el tema de los usuarios bloqueados. Te dejo en la descripción de este video el link para que puedas descargar el punto zip con los recursos y puedas seguir el tutorial paso a paso. La agenda para esta serie de videos se va a dividir en tres secciones. La primera sección vamos a revisar cómo crear y configurar la aplicación utilizando el módulo de Journals. En la segunda sección vamos a revisar cómo operar la aplicación desde el punto de vista de los usuarios finales y también de quien administra la aplicación. Y como última sección vamos a revisar qué opciones de publicación tenemos, desde convertir nuestra aplicación en una PWA hasta realizar la solicitud de publicación en las tiendas oficiales de CAISP. Para empezar esta primera sección vamos a crear nuestra aplicación. Para ello debemos de tener una sesión iniciada en AppsKit. Yo ya tengo aquí una activa, así que voy a darle en crear una nueva aplicación, voy a pegar el nombre y le doy en crear. Si todo está bien, me debe de habilitar el nuevo panel de mi aplicación para poder editarlo. Muy bien, continuamos con la configuración de la aplicación. Vamos a revisar la parte del diseño de nuestra aplicación. Para ello, una vez que creamos la aplicación nos va a habilitar para que seleccionemos la plantilla. Vamos a seleccionar la plantilla en blanco o vacía. También podemos seleccionar alguna de las que viene aquí ya en AppsKit. Dependiendo de cuál sea el giro de tu negocio de aplicación, pues puedes utilizar mejor las plantillas para tener esos diseños. Le voy a aceptar. Ahora lo siguiente sería elegir una botonera. La botonera nos va a decir qué estilo va a tener nuestro menú. Por medio del menú es como vamos a poder acceder a los diferentes elementos o módulos de nuestra aplicación. Así que nosotros vamos a seleccionar el layout número 10. Vamos a darle aquí en cambiar la botonera. De manera preterminada tiene este diseño. Esperamos a que se abra. Vienen diferentes layouts o estilos. Entonces vamos a buscar el layout número 10, que es este. Y listo. Lo siguiente, vamos a subir una imagen, un fondo. Vamos a revisar dónde. Donde dice página de inicio unificada. Básicamente va a ser la imagen que va a tener el inicio de nuestra aplicación. Entonces vamos a subir esta otra de acá que dice fondoapp.jpg Si descargaste los recursos, este es el archivo. Y bueno, si tu imagen estuviera más grande o quisiera recortarla, pues lo puedes hacer. En este caso yo lo voy a dejar así tal cual. Y listo. Lo siguiente, vámonos a la parte donde dice, ok, ocultar barra de estado de IOS. Le damos en check para que no lo oculte. Barra de estado de Android también. Este no lo vamos a chequear, ya que este, si le ponemos la palomita, va a utilizar esta misma imagen como fondo de todos los módulos que agreguemos. Así que vamos a dejarlo así. Vamos a cambiar ahora la moneda. Vamos a ponerle peso mexicano. Aquí vamos a ponerle español de México. La fuente, vamos a ponerle Montserrat. Y listo. De esta manera ya se tiene configurado el diseño de nuestra aplicación. Si quieres habilitar la parte de las opciones de página principal, de un slider, lo puedes hacer. Vamos a revisar cuál es la funcionalidad de esta parte. Básicamente te habilita una galería. Aquí vamos a ponerle un bucle. Y vamos a subir la misma imagen varias veces, no es para que te des una idea de lo que puedes agregar ahí. Ahí puedes subir, por ejemplo, promociones que quieras hacer a los usuarios. Algún evento que vayas a tener lo puedes promocionar por medio de la aplicación. Vamos a subir esta otra. Como puedes observar, se habilitó una galería en la parte superior. Cada tres segundos se está cambiando de imagen. Entonces aquí puedes subir las imágenes de tu evento o lo que estés promocionando, el descuento, tus redes sociales o cualquier otra cosa. Yo lo voy a quitar. Simplemente haciéndole check aquí, quitándole check y lo voy a en guardar. Ok. Continuamos con la configuración de la aplicación. Vamos a hacer el cambio de los colores. En caso de que sea necesario, puedes dirigirte a la pestaña de colores, ya sea desde la parte superior o desde el menú de la izquierda. AppsKit te habilita aquí una herramienta para que puedas modificar los elementos de tu aplicación, como puede ser la cabecera, el inicio, por ejemplo, los botones. ¿Qué apariencia van a tener los botones positivo, calma, entre otros? Si le das clic aquí donde dice texto, te va a habilitar una herramienta. Voy a copiar el original. Y puedes cambiarlo desde aquí el valor. Voy a regresarlo otra vez. Y así para cada uno de ellos. Si tienes conocimientos de CSS en la parte inferior, viene un campo donde tú puedes agregar tu código CSS. Por ejemplo, te puedes ir a la parte de utilería donde dice CSS Codes. Vamos a buscar, por ejemplo, un CSS personalizado para nuestra sección de mi cuenta. El de la izquierda es el original, así viene. Y con este CSS va a cambiar al de la derecha. Así que vamos a utilizarlo. Puedes copiarlo o simplemente darle clic a este botón. Ya se copia. Vienes aquí a este apartado y le das pegar. Le daremos en guardar. Para saber si se hizo el cambio o no, esperamos a que nos aparezca aquí el rectángulo en verde. Y eso indica que ya se hizo el cambio. Entonces, en resumen, se puede utilizar la herramienta que ya proporciona AppSci para hacer los cambios de colores. O pegar tu propio CSS. También puedes hacer uso de la herramienta aquí de CSS Codes para checar qué códigos de CSS están disponibles para qué módulos. Ok. Continuamos. Continuando con la configuración de la aplicación, vamos a revisar ahora cómo añadir el módulo de Journals. Así que nos vamos a la pestaña que dice Módulos, ya sea desde la parte superior o desde el menú de la izquierda. Así que lo primero que hay que hacer es buscar nuestro módulo. Y aquí está. Le damos clic. Para que se agregue aquí a los módulos activos. Este módulo siempre viene en conjunto. De hecho, si recargamos otra vez la página, podemos observar que va a haber dos módulos aquí. Uno es el de Journals, que es el que acabamos de añadir. Y también viene junto con este módulo el de Mi Cuenta. Ya que esta parte se necesita tener, ahora sí que he identificado qué usuario hizo qué movimiento. Así que siempre vienen en conjunto. Hay otros módulos que también vienen en conjunto igual a este. Como por ejemplo este Comercio, Commerce Pro, entre otros. Entonces, lo primero que hay que hacer es configurar el módulo. Vamos a revisar qué opciones podemos cambiar. Uno de ellos es el diseño. Básicamente, los posts que se estén haciendo, todas las entradas. Cómo queremos que se añadan. Si queremos que se muestren en forma de lista o en forma de tarjeta. Entonces, en nuestro caso yo le voy a poner tarjeta. Viene también para habilitar, por ejemplo, el estado de ánimo. Esto sobre todo es útil para temas de... Si queremos habilitar el módulo para trabajadores. Habilitar que... Hacer publicaciones en modo privado y en modo público. Habilitar galería. Habilitar me gusta de los usuarios. La galería es básicamente esta de aquí. De todas las imágenes que se han subido. Así que, aquí nosotros como administradores decidimos que vamos a habilitar. Habilitar los me gusta de los usuarios. Habilitar notificación. Habilitar comentarios de usuarios. Si no queremos que se habiliten, pues simplemente le quitamos el check. Vamos a revisar también cómo ordenar las notas o los posts. Vamos a ponerle fecha de nota, que creo que es el más común. Mostrar nombre completo y correo electrónico. Solamente vamos a ponerle que el nombre completo. El correo electrónico no, para que no suceda ahí de que se estén enviando mensajes por correo que no debiera. Aquí podemos desactivar nota como privada por defecto. Le ponemos que no. Y también nos habilita para que le pongamos texto personalizado para cada una de estas secciones. Yo los voy a dejar así como viene de manera predeterminada. Y le doy en guardar. Ok. Entonces básicamente esto con base a la configuración. Así que continuamos con lo siguiente. Continuando con la configuración de la aplicación. Vamos a revisar cómo añadir posts o notas. Básicamente hay dos formas de crear notas o posts o publicaciones. Una es que el usuario final descargue la aplicación y lo haga por medio de la aplicación. O también nosotros como administradores podemos añadir alguna nota para que todos lo puedan ver. Entonces para añadir una nota nos vamos aquí a nuestro módulo. Notas le damos en más. Vamos a ingresar el título. Este es el título. La fecha de publicación la fecha de publicación la dejamos igual. El post como tal. Vamos a copiar esto. Ok. Vamos a quitarle el formato. Aquí está. De manera opcional podemos subir una imagen con estas medidas. De hecho como puedes observar el post es el que es obligatorio. Este campo tiene aquí el asterisco. Y bueno vamos a subir una imagen. Vámonos aquí donde dice post y es este. Ok. Aquí lo podemos centrar en caso de que nuestra imagen esté más grande. Ok. Le damos en guardar. Ok. A ver aquí nos dice que no puede ser vacío. Vamos a checar por qué. Y listo. Ok. Entonces vamos a revisarlos. Aquí está. También vamos a darle aquí en recargar. Y aquí aparece. De manera opcional podemos fijar o anclar este post. Para que todos los que entren a la aplicación la puedan ver. Que sea lo primero que vean. Básicamente es como una bienvenida a la aplicación. Y listo. Entonces de esta manera puedes agregar todas las notas que quieres. Tú como administrador. Para que los usuarios las puedan ver. Continuando con la configuración de la aplicación. Vamos a revisar qué módulos podemos añadir para que nuestra aplicación se vea profesional. De manera predeterminada ya tenemos el journal. Y el de mi cuenta. Vamos a cambiarle de hecho el nombre en lugar de mi cuenta. Que diga mi perfil. Y listo. Y listo. Ahora vamos a añadir los siguientes dos módulos. Uno es de página personalizada. ¿Cómo le haríamos? Básicamente vamos acá. Buscamos el módulo. Es este de aquí. Y listo. Vamos a cambiarle el contenido. Y vamos a cambiarle también el icono. Le damos aquí en texto. Pegamos el valor y le damos en guardar. Ok. Listo. El siguiente. Vamos a buscar el de política de privacidad. Básicamente nos vamos acá otra vez a los módulos. Buscamos privacidad. Aquí está. El nombre que le vamos a poner va a ser así tal cual. Privacidad. Y en cuanto al valor le vamos a dejar el que ya trae predeterminado. Ahora también otra cosa muy importante es cómo cambiar los íconos que vienen de manera predeterminada. Por ejemplo en lugar de hacer KD. Vamos a buscar un ícono que sea ad hoc a este título. Por ejemplo este módulo. Este ícono perdón. Simplemente lo modificamos de ahí y listo. Si queremos hacer un cambio y subir nuestro propio ícono también lo podemos hacer. Le damos aquí en editar. Podemos seleccionar alguno de los íconos que ya nos proporciona Apps Key. O también podemos añadir un nuevo ícono. Por ejemplo este. Lo podemos dejar así. Y le damos en OK. Y si le damos en hacer coloreable. Nos lo va a hacer con los contornos. Pero en este caso como es de color. Está bien así. Lo seleccionamos. Y listo. Como podemos observar. Podemos utilizar los íconos que ya nos proporciona Apps Key. O subir nuestros propios íconos. Si queremos hacer un cambio y regresar a como estaba anteriormente. También lo podemos hacer. Simplemente eliminamos el que subimos. Y seleccionamos el que venía originalmente. Ok. Journals. Vamos a cambiar el de Journals por algo más ad hoc. Como notas o diario. Así que vamos a buscar por ejemplo Book. A ver si hay algo ad hoc. Por ejemplo este de aquí. Ok. Muy bien. Entonces de esta manera. Puedes agregar módulos adicionales o secundarios. Para robustecer más tu aplicación. Puedes también cambiar los íconos de manera predeterminada. O subir tus propios íconos. Muy bien. Continuamos con lo siguiente. Continuando con la configuración de la aplicación. Vamos a revisar como subir los íconos. Y también como cambiar el nombre de nuestra aplicación. Para ello nos vamos a la pestaña que dice aplicación. Y en caso de que tenga otro nombre. Pues le cambiamos por este de AppsKit Journals. Nos va a pedir los siguientes íconos de la aplicación. Aquí viene la resolución. 256 x 256. 128 y 512. Así que vamos a subir el primero. Subimos el de 256. En caso de que esté más grande. Pues lo podemos recortar. Le damos en OK para confirmar el cambio. Subimos el de 128. Y subimos también el de 512. Para el color. Cuando sean notificaciones. Podemos utilizar el que ya viene de manera predeterminada. También podemos utilizar esta herramienta. Yo voy a pegar este. Lo doy en guardar. Y listo. Por último vamos a subir lo que se le conoce como el splash screen. Yo voy a subir esta foto. O esta imagen más bien. Que dice fondoapp.jpg. Y listo. Básicamente el splash screen es la primera imagen que aparece cuando abrimos la aplicación. Por ejemplo en la aplicación es como Whatsapp, Facebook, YouTube. Cuando la abrimos regularmente tiene un fondo sólido y en medio tiene el icono de la aplicación. Entonces ahora si continuamos con lo siguiente a hacer es activar nuestra suscripción. Y cambiarle los IDs de paquete de nuestra aplicación. Así que nos vamos a la pestaña que dice publicación. Lo primero que hay que hacer es cambiarle el nombre en caso de que tenga otro diferente. Los IDs. Esto es por si quieres publicar tu aplicación en las tiendas Play Store y App Store. Tienen que ser únicos. No debe de existir. Por ejemplo vamos a cambiárselo. No deben de existir dos aplicaciones con el mismo ID. Es muy importante. De hecho si intentas subir uno que ya existe. La propia tienda te va a avisar que no puedes subir la actualización. Le damos en guardar. Esta se llama com.appskey.appskeyjournals. Y bueno. Ahora lo siguiente es activar nuestra suscripción. Para ello le damos clic en este botón. Si ya tienes una suscripción activa simplemente puedes añadir la aplicación a tu suscripción. En caso contrario pues puedes seleccionar algunas de las opciones disponibles. En caso yo ya tengo una suscripción así que la voy a agregar y le doy en guardar. Ok. Le doy clic aquí. Si todo sale bien podemos entrar aquí a nuestra aplicación de AppSkey Journals. Nos vamos a publicación. Y listo. Ya tenemos una suscripción activa. Continuamos. Una de las ventajas de AppSkey es que puedes monetizar tu aplicación utilizando AdMob. Es importante señalar que en términos de usabilidad se considera una mala práctica tener publicidad en tu aplicación. La usabilidad nos dicta que tan fácil es para el usuario final utilizar tu aplicación sin necesidad de que alguien esté ahí para explicárselo. Si aún así quieres continuar para configurar tu aplicación con AdMob te dejo en la descripción de este video el enlace para que puedas ver la serie de videos y poder configurar AdMob con tu aplicación de AppSkey utilizando tu cuenta de AdMob. Muy bien. Continuamos con la configuración de la aplicación. Vamos a checar cómo generarnos el código fuente para iOS. Vamos a abrirlo por medio de Xcode y ejecutarlo en un simulador con estas características. Para ello nos vamos a la pestaña de publicación. En la parte inferior donde dice códigos fuente móvil le damos donde dice versión iPhone sin anuncios en este botón. Esperamos a que se genere. Nos va a generar un punto zip con nuestro código fuente. Y bueno. Muy bien. Es importante aclarar que para poder ejecutar el código fuente de iOS necesitas tener una Mac para poder instalar Xcode y a su vez que puedas ejecutar este simulador. También es importante aclarar que los simuladores suelen ser bastante lentos ya que compiten con los recursos que ya estás utilizando en tu computadora. Así que ya para efectos de tu desarrollo en el día a día te recomiendo que mejor utilices un teléfono físico. Vamos a darle aquí en recargar otra vez. En caso de que no te aparezca pues le das otra vez recargar. Y así hasta que no te aparezca. Aquí está. Le damos descargar último. Aquí está. Como podemos ver pesa 24 megas. Ok. Vamos a esperar a que se abra. Doble clic para descomprimir el punto zip. Ok. Entramos a la carpeta. Y si ya tenemos instalado Xcode. Le damos doble clic a este archivo que es .xc workspace. Aquí nos pregunta si queremos abrir el proyecto ya que viene de internet. Vamos a darle confiar y abrir. Vamos a seleccionar este simulador y le damos en ejecutar. Aquí como podemos ver aquí está el status. Se está compilando. Vamos a esperar a que se termine de compilar. Y ya nos aviente la aplicación a nuestro dispositivo aquí en el simulador. Este simulador es independiente al que ya nos ofrece la previsualización de AppSky. Ya que el de AppSky pues es vía web. Esto ya es directamente en la computadora. También si quieres instalar Texcode pues si necesitas tener forzosamente una Mac. Y suele consumir pues varios gigas para instalarse todos los complementos que necesita. Ok. Entonces. Aquí ya se está abriendo. La primera vez que se ejecuta en el simulador suele tardar un poco más. Así que es normal que lo veas así. Y bueno también un poco ahí la lentitud que tiene el propio simulador. Este es el splash screen. Y bueno aquí nos pregunta notificaciones. Permitir. Entre la aplicación está en uso. Y listo. Ok. Entonces ya se cumple el objetivo. Descargamos el código fuente y lo ejecutamos en un simulador utilizando Xcode. Continuamos con lo siguiente. Pasando a la sección número 2. Ahora vamos a revisar cómo operar la aplicación. Para ello vamos a realizar lo siguiente. Vamos a utilizar aquí el simulador. Vamos a crearnos un nuevo usuario. Vamos a crear un post o una nota privada y también una pública. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Lo primero que hay que hacer pues es crearnos una cuenta. Aquí le damos en crear una nueva cuenta. Lo voy a cambiar aquí para que esté en español. Español se refiere a las instrucciones. Así que vamos a checarlo. Vamos a darle crear una cuenta. Vamos a ponerle por ejemplo este nombre, este apellido. Este correo. Aquí escribimos alguna contraseña segura. Le damos en aceptar la política y le damos en guardar. Ok. Aquí nos habilita también otra mini interfaz de cuenta. Ya que tenemos también la principal del módulo de mi cuenta. Como puedes observar el de Journals. Tiene su propio, su propio interfaz o su propio perfil por así decirlo. Aquí puedes subir tu perfil. Si es que así lo deseas. Pero bueno. Entonces aquí yo no lo voy a agregar. Bueno. Vamos a ponerle tomar foto. Importar desde galería. Como estoy desde el dispositivo, el simulador. Pues solamente tengo las que trae de manera predeterminada. Para el propio iPhone. Vamos a ponerle este de acá. Y le doy en OK. Guardar. Y listo. Ok. Entonces vámonos aquí. Como puedes observar esto fue la nota que yo agregue como administrador. Estos son mis favoritos. No tengo ninguno. Las imágenes que se han subido de manera pública. Entonces si yo quiero crear una nota. Le doy aquí en más. Voy a ponerle hola. Aquí por ejemplo. Hola. Esta es mi primera nota. Lo voy a dejar como privado. Vamos a añadir una imagen. Por ejemplo. Esta. Ok. Le doy en pause. Esperamos a que se cree el pause o la nota. Como comentaba anteriormente. Pues si suele ser un poco. Lento manejar todo desde el simulador. Pero bueno. Vamos a esperar a que se active. Aquí está mi pause. Vamos a darle a favoritos. Esta nota que yo también cree. De hecho lo cree como administrador. Así que le voy a dar aquí en favoritos. Si entramos. Aquí aparece como mis favoritos. Puedo recargar otra vez. Y listo. Si me voy otra vez a mi perfil. Me voy en mis notas. Aquí están mis notas. Vamos a verlo ahora. Desde el punto de vista del administrador. Voy a crear otro pause. En lo que se carga. Otra nota. Pero ahora va a ser pública. Por ejemplo. Hola a todos. Vamos a ponerle aquí. Hola. Vamos a quitarle el privado. Vamos a subir. Esta foto. Y vamos a darle en pause. Publicar. Ok. Como podemos ver aquí están. Las dos notas que ya hice. Me aparecen en favoritos. Pues el que. Que puse la nota del administrador. En imágenes. Pues todas las imágenes que se han subido. Y mi perfil. Ok. Si quiero también por ejemplo. Comentar el pause. Este de. Del administrador. Hola. Aquí le puedo poner. Puedo subir una imagen. Pero solamente vamos a ponerle. Este texto. Ok. Muy bien. Entonces ahora vámonos acá. Desde el punto de vista del administrador. Como podemos observar. Ok. Aquí están. Journals. Aquí están los journals. Hay un comentario. Aquí está el que acabo de hacer desde la aplicación con este usuario. Si quiero pues puedo. Puedo bloquearlo de todas las notas. Que más. Puedo ver. El post público que hizo Juan. Pero no puedo ver aquí desde el previsualizador. No puedo ver este. El que él hizo desde. Como privado. Eso dale aquí. Favoritos. Y listo. Ahora. A mí de acá desde la aplicación. Me va a parecer que. Mi post que hice público. Tiene un favorito. Si. Vamos a recargarlo de nuevo. Para checar. Aquí las notas. Selecciono aquí el de journals. Ok. Vamos a hacer otra vez. Y ok. Entonces. Aquí está. Aquí están estos dos. Las tres notas que se han hecho. Podemos eliminar la que nosotros queramos. Podemos anclar algunas. No necesariamente la de nosotros. Por ejemplo. Vamos a anclar. La de. Esta de aquí. Vamos a anclar esta de aquí. Se llama hola a todos. Es este. Y listo. Incluso puedo anclar aquellas. Que no necesariamente sean de un administrador. Pueden ser de. De cualquier otro. Aquí podemos ver que está anclado. Aquí podemos ver que acabamos de anclar este. Este otro nuevo. Si quisiéramos eliminar alguna. Algún post que. Pues no cumple con. Con este. Con las políticas. O con las normas de comportamiento. Pues también lo podemos hacer. Despublicar. O simplemente. Le damos en eliminar. Por ejemplo. Vamos a eliminarle. Este de aquí. Despublicar. Vamos a ver. Como lo vería. El autor de esa publicación. Como puedes observar. Aquí está mi favoritos. Me voy a. Mis notas. Y solamente está el público que cree. Entonces vamos ahora. A publicarlo de nuevo. Lo de en recargar. Va de nuevo. Aquí está. Ok. Si quisiéramos eliminarlo. O editarlo. Lo podemos hacer también. Podemos hacerle. Ahí alguna nota. O podemos simplemente. Eliminarlo. Entonces de esa manera. Se elimina una nota. Como podemos ver aquí. Como administrador. Podemos. Por ejemplo. Comentario. Del informe. Vamos a bloquear. Todas las notas. Le ponemos que sí. Y listo. Vamos a revisar ahora. Qué es lo que acabamos de realizar. Le doy otra vez aquí en actualizar. Aquí está el pause. Ok. Al parecer ya se eliminó mi nota. Vamos a poner otra. Otra nota. Como podemos ver. Ya no podemos publicar. Podemos ver por último. Por ejemplo. Los usuarios que se acaban de crear. Nos vamos a la parte de usuarios. Y aquí nos aparece. Aquí están nuestros usuarios. Y bueno. De esta manera. Se opera el módulo de journals. Muy bien. Continuamos con lo siguiente. La siguiente sección. Es básicamente. Las opciones que tenemos. Para publicar nuestra aplicación. Tenemos dos alternativas. Una. Convertirla en una progressive web app. O también publicarla. En alguna de las tiendas oficiales. En el caso de Android. Pues está la Play Store. En el caso de iOS. Está la App Store. Te voy a dejar en el link. De la descripción. La serie de videos. Para cada una de estas opciones. Tanto si lo quieres. Si la quieres hacer. Progressive web app. Si la quieres publicar. En la tienda de Play Store. O si la quieres publicar. En la tienda de la App Store. ¿Tienes alguna duda? Comunícate con nosotros. Por los diferentes medios. Y en breve la resolveremos. Gracias por tu atención.